La cultura es un factor determinante en el desarrollo humano, caracteriza a una sociedad, a un grupo social. La cultura importa y por ello hoy acercamos a nuestra audiencia a la escritora y especialista en historia de la alimentación, Marjorie Ross, Premio Nacional de Cultura Magón 2023. Hola amigos y amigas, estamos en Lo que importa, un programa de entrevistas sobre la realidad nacional. Les saluda Alejandra Fernández Bonilla, aquí por Canal 15 UCR. Bueno, y en realidad déjenme decirles que es un honor, una alegría poder hacer esta entrevista con la mujer designada o a quien ya le otorgaron el Premio Magón de Cultura 2023. Un gusto tenerla aquí, Doña Marjorie Ross González. Muchas gracias, la invitación me tiene muy contenta. Pienso que con el amor que le tengo al alma mater, estar en este canal es para mí más bien un gran honor. También déjenme contarles al público que usted, además de escritora, abogada, especialista en derechos humanos, es también poeta, ha realizado una serie de investigación en la historia de la alimentación costarricense, en gastronomía, pero muy ligada a la identidad nacional. Y empecemos con la entrevista. Este premio de Cultura Magón que a ustedes le han otorgado, pues la eleva en un rango a sumar entre las mujeres que se les ha otorgado ese galardón. A mí me alegra mucho, la felicito públicamente porque como mujer me siento muy agradecida con ese jurado que escogiera a otra mujer intelectual de este país. ¿Cuál es el elemento o factor referente para que usted se inclinara a la cultura? Bueno, yo creo que se remonta a mi más temprana infancia. Verdaderamente desde muy pequeña me enamoré de la palabra, como lo he dicho en otras ocasiones, y también de los libros. Y ahí se fueron concatenando una serie de hechos que me hicieron realmente amar casi que todas las artes, principalmente la literatura sin duda, pero también anduve por los caminos del teatro, intenté la pintura, no con muy buenos éxitos. Y sí, ha sido como una mezcla de factores, pero no puedo negar que también se debe mucho a haber tenido excelentes mentoras. Bueno, usted vivió una época floreciente de la cultura costarricense, en donde ya que usted habla de las artes dramáticas, del teatro, tuvimos aquella época de los 70, bueno, 60, 70, que termina a final de los 70 y empieza a los 80, con la llegada de una serie de personajes del teatro que vienen a darle un florecimiento estupendo. Dicho eso, yo quería preguntarle a usted, ¿pasa Costa Rica por la pérdida o el desprecio de la cultura? Y esto se lo comento pensando en lo que también Vargas Llosa ya había sacado en su libro, La Civilización del Espectáculo, ¿cómo ve a esa Costa Rica? Porque yo en particular cada vez veo la desaparición de medios de comunicación dedicados a específicamente a ese tema, inclusive sus secciones se han venido a menos. No encontramos muchos lugares donde ahora tenemos la internet, pero aquí a nivel de país de Costa Rica no lo vemos así. ¿Cómo lo ve Marjorie Ross? Bueno, verdaderamente con gran preocupación, quizás en gran medida precisamente por eso, porque me tocaron décadas en que la cultura estaba floreciente y además era impulsada desde los organismos estatales, teníamos verdadero apoyo de parte de las autoridades gubernativas que creían en un país que floreciera culturalmente. Lamentablemente, pues sabemos que la cultura abarca toda una serie de estratos de la sociedad. Yo diría que la cultura es como la sabia que circula en todos los ámbitos de una vida social y si no hay apoyo para los artistas, si no hay apoyo para las instituciones, como por ejemplo la Orquesta Sinfónica Nacional, para citar solo alguna, si no hay apoyo para toda esta red que se ha creado localmente y por todo el país, para que los niños tengan acceso a los instrumentos, por ejemplo, que les abre un mundo increíblemente amplio, que les cambia a sus propios padres el enfoque que tienen sobre la vida, que les mejora la calidad de vida. Si no hay apoyo para todas esas cosas, inevitablemente vemos que hay un deterioro a nivel país, no solamente a nivel de las artes o de la cultura, porque cultura es todo. Puede ser lo muy popular, que me parece maravilloso, que también se fomente, pero no puede ser recortando la vida misma de las instituciones señeras que tenemos en el país y que han costado mucho, han costado mucho trabajo, mucho esfuerzo de varias generaciones. Estas nuevas generaciones, ¿también les estará pasando la factura ante un... O sea, tenemos una pandemia, luego llega y efectivamente el gobierno hace recortes, no hay una defensa de los presupuestos para diferentes actividades artísticas? ¿Será eso lo que está pasando con las nuevas generaciones, con esos niños y esos adolescentes que no están leyendo, que están más inmersos en otras actividades? Yo pienso que es un conjunto de cosas, como todo, ¿verdad? El deterioro en la educación tiene que ver directamente con esa pérdida de interés en la lectura. Si no hay una enseñanza desde primer grado de la escuela que valore leer, que promueva la lectura como una magia que lo adentra a uno en mundos diferentes, si no existe esa mística de parte de las instituciones estatales que son las que proveen la educación. Si eso no es así, en primer lugar, se comienza a profundizar la diferenciación social entre los niños y niñas que van a colegios públicos y escuelas públicas y los que van a instituciones privadas en donde esas cosas sí son importantes. Pero, además, todo es una motivación y un aprendizaje. Uno automáticamente no se convierte en lector o lectora. Necesita, como yo le mencionaba antes, yo tuve mentoras y comenzando por mi maestra de la escuela. El día que me entregaron el magón la mencioné porque siento y toda la vida lo he creído que si yo no hubiera tenido esa maravillosa maestra probablemente no hubiera seguido escribiendo mis poemitas desde primer grado como lo hice, pero estaba incentivada por una docente que creía en su labor de docente. Nos vamos a quedar con eso. Estaba incentivada con una docente que creía en su labor de docencia. Necesitamos multiplicar esas ideas y esa vocación. Enseguida estamos de regreso con esta entrevista. Estamos de regreso con lo que importa y conversamos con la Premio Magón 2023 que fue otorgado ahora a inicios del 2024 doña Marjorie Ross. Doña Marjorie, precisamente cambiando de tema porque bueno, usted es una polifacética, ha incursionado en diferentes ámbitos. Quisiéramos saber un poco de esa de su inclinación porque su labor literaria está muy inclinada a todo lo que ha sido la investigación histórica de la gastronomía, de la alimentación costarricense. Usted tuvo un primer incursión muy exitosa recopilando 500 años de la comida costarricense. ¿Cómo llega ahí? ¿Qué le sorprende cuando empieza a hacer toda su investigación? Bueno, yo comencé la investigación en realidad porque en ese momento estaba muy metida en política, iba por todo el país con una agrupación que teníamos junto con mi esposo y muchos otros jóvenes y muchachas de la época y cuando íbamos a los lugares la gente con su calidez y su hospitalidad que ha sido una de las características del ser costarricense siempre nos convidaban a un gallito y yo comencé a ver la maravilla que era ese acervo gastronómico que había sobre todo en localidades más alejadas de la capital y me comencé a interesar. Pero con ese interés vino también el temor de que con los embates de la industrialización eso podía desaparecer. Entonces decidí que iba a comenzar una labor de primero recolección de recetas y de investigación histórica al mismo tiempo para tratar de develar las raíces culinarias de Costa Rica y me apasionó de tal manera que efectivamente me quedé en el tema mucho tiempo y luego pues me interesé también en la cocina de otras culturas porque la nuestra misma es una mezcla de muchas influencias de diferentes lugares no solamente de los pueblos originarios y de España sino incluso de unas que llegaron posteriormente de Francia de Italia de los libaneses que vinieron al país la parte de Limón de los afrodescendientes y empecé a darme cuenta que había una gran complejidad que a primera vista y desde la meseta central se perdía entonces había tema para mucho. Sí, ese libro el primer libro fue Al calor del fogón 500 años de la cocina costarricense y fue una obra bueno inclusive creo que es inédita nadie había hecho algo parecido Sí, yo creo que fue pionera incluso ahora el año pasado saqué una nueva edición que es corregida y aumentada como dicen O sea que siguió investigando usted Yo seguí investigando todo el tiempo y de ahí provinieron varias otras obras en esa misma línea de la cocina nacional está entre el comal y la olla fundamentos de cocina costarricense que igualmente se reeditó el año pasado con unas imágenes bellísimas de José Pablo Ureña que es un artista maravilloso y este libro pues ha servido de libro de texto en la UNED para muchas generaciones y creo que ha sido un buen aporte en poner al día lo que ya se decía en Al calor del fogón y muchas cosas que yo ignoraba cuando escribía el Chimer libro pero igual la cosa se fue complejizando entonces saqué un libro sobre la cocina limonense que se llama Raisan Bins y Calalú la magia de la cocina limonense y ahí descubrí que la influencia china era muy importante no solo la afrodescendiente en la última edición de entre el comal y la olla toco también la parte de la influencia china que me ha apasionado siempre y amo la cocina china por ejemplo la cocina china en Turrialba que ha sido muy importante igual en Cañas y en otros pueblitos de la costa pero es de no acabar pareciera que nuestra cocina es simple y tal vez no tan sofisticada y sin embargo incluso en las recetas más antiguas ya existe una una sofisticación y una originalidad ¿qué significa para usted el maíz en la gastronomía y la cultura costarricense? bueno el maíz es la la base fundacional digamos de nuestra cocina estaba ahí desde antes de la llegada de los conquistadores y ha sido pues una un producto muy caro a nuestro corazón y a nuestras actividades culinarias desde el puro principio y ha seguido ahí o sea no es como que como ocurren con algunos productos que cuando viene la conquista es sustituido inmediatamente por otros productos que traen los conquistadores en este caso fue al contrario más bien los conquistadores se apropiaron del maíz para sus propias mezclas culinarias y es inagotable podríamos hablar del maíz todo el programa porque realmente es un producto mágico lo ha sido verdad incluso en las religiones primitivas pues ha tenido un sitial de honor pero es que con una mazorca se pueden hacer muchas cosas dulces saladas y no solamente muchas cosas de comida sino también hay artesanías la comida también forma parte de eso y yo donde quiero ir es a la parte entre el comal y la olla también está el conversar el conocer lo último que sabemos sobre política lo último que sabemos sobre fútbol lo último que sabemos en general sobre los vecinos lo último que pasó en inseguridad desgraciadamente nos lleva a ese tema ahora pero que nos dice usted de la comida ligada a todas esas inquietudes en las familias costarricenses bueno es que en la mesa es donde se vive la vida familiar verdad y siempre ha sido como el corazón de la familia la hora de compartir los alimentos y eso a pesar de las jornadas continuas a pesar de todos los cambios que ha traído la vida moderna se sigue salvando una parte de ese aspecto ya sea para los fines de semana ya sea para la cena de la noche o el bocadillo de la noche porque hay mucha gente que ya no cena en las noches siempre es en la mesa donde se dan las conversaciones más importantes donde se comparten las últimas noticias del día donde se traen los problemas de cada quien en el comer está ese tejido de la vida familiar nos vamos a quedar ahora con esta frase de doña Marjorie pero ya enseguida continuamos con la entrevista estamos de regreso con lo que importa aquí por canal 15 UCR y pues continuando con esta entrevista usted se ha definido como amante de la palabra en tiempos de redes sociales las palabras han perdido valor están desapareciendo se está haciendo un reacomodo en la comunicación ya que en realidad constantemente nos estamos comunicando con más símbolos con palabras más abreviadas y hasta le hemos cambiado el significado a algunas otras ¿qué opina usted sobre todo este revuelo un amante de la palabra? es muy profundo lo que usted está diciendo pareciera que no pero es muy muy profundo yo soy un amante de las redes sociales estoy en todas yo creo que en la única que estoy pero de Mirona y no participo es en TikTok pero en todas las demás participo y creo que la palabra no está dañada especialmente por la existencia de las redes creo que lo que refleja ese proceso de los simbolitos y los dibujitos y el irrespeto a la ortografía por ejemplo que para mí como editora eso me mata yo leo editando entonces es doble desgaste pero todo eso refleja el cambio en la sociedad que son cambios profundos y la brevedad de la de la atención a los diferentes temas y a la misma vida esa carrera constante esa vertiginosidad del vivir actual no es una lucha contra el lenguaje no creo que sea así el lenguaje lo que está reflejando ahí como siempre el lenguaje refleja toda la vida social es ese cambio profundo si a eso le sumamos que la educación no está caminando no solo aquí en muchas otras latitudes también como caminaba antes que la formación verbal y escrita ya no es tan profunda ni se le da tanto valor inevitablemente eso va a salir en lo que ahora es el escenario de nuestra vida porque gran parte de nuestra vida la estamos viviendo en las redes sociales ya incluso la socialización ha sido en muchos sentidos sustituida por la aparición en redes por las fotografías de cada minuto las instantáneas publicitadas al segundo por los videos en tiempo real toda esa vertiginosidad como decía de la vida lleva a que se pierda mucho la importancia que se le daba antes a la palabra incluso bueno había muchos muchos dichos que tenían que ver con eso un hombre de palabra una mujer de palabra esa gente no tiene palabra yo creo que ahora habría que revisar esas frases porque la comunicación no es solo la palabra como tal ¿verdad? es evidente que también nos comunicamos con gestos con imágenes el cambio es total engloba la palabra pero el cambio es en la comunicación irremediablemente usted me lleva a preguntarle algo de lo cual constantemente se habla en este momento en la sociedad parte de esa situación no está reflejada por el momento político por quienes fueron designados para ocupar los cargos públicos específicamente en la presidencia en el poder ejecutivo donde ha habido una carga estrepitosa porque es así de de palabras que no estábamos acostumbrados a escuchar en vivo y a todo color si bueno la crisis de nuestra sociedad en muchos sentidos no es automática de esta administración o de los últimos años viene de largo verdad ha sido un proceso que no ha respetado el fortalecimiento de nuestras conquistas sociales el fortalecimiento de lo que era nuestro tapito de dominguiar que era la educación todo eso ha sido como ha ido perdiendo su lustre digamos pero creo que en este momento nos encontramos en una época crítica pienso que se aprende con el ejemplo en muchos sentidos y si todo es válido en el lenguaje todo es válido en la comunicación personal en las expresiones que se le están dando a la gente desde las altas esferas en una pérdida del respeto pienso yo en ese proceso de comunicación no hay nada más sencillo de imitar que lo que no exige mayor esfuerzo verdad y entonces ha habido que eso se ve en redes todo el tiempo verdad un deterioro de cierta de ciertas normas de convivencia que teníamos que era parte de nuestra idiosincrasia como costarricenses cierto respeto en el trato cierto que incluso los otros centroamericanos hasta mofa hacían de nosotros por esa característica de tener siempre adelante el respeto por el interlocutor el respeto por la comunidad el respeto por el país en su conjunto si eso se pierde y además se imita desde los sectores que no están acostumbrados a que esa sea la forma de proceder aceptable pues hay un deterioro general de la convivencia quería no terminar esta que no lleguemos al final de esta entrevista sin preguntarle por alguien que estuvo siempre a su lado que fue don Rodolfo Cerdas ese intelectual académico político con el cual usted transitó durante muchos años y que lamentablemente partió relativamente temprano que la permió que se refleja en usted no me gusta presentarlo desde el punto de vista como el hombre sino en algo equitativo en donde había una relación porque además se le vio a ustedes muchas veces como pareja trabajando juntos hombro a hombro no el hombre en un plano superior a la mujer sino esa fue la impresión que a mí siempre me dio sí así fue me da un poco tristeza la pregunta porque justo con respecto a la contestación anterior he hecho muchísimo de menos la mirada profunda la mirada atalayante atalayadora de Rodolfo y su objetividad para juzgar el momento político creo que efectivamente no era una pareja desigual yo recibí enormes impulsos a todo lo que se me ocurría él me apoyaba 100% y viceversa ¿verdad? militamos juntos en esa organización que yo le decía cuando ya salió de la política práctica pues seguimos comunicando y seguimos transformando nuestro pensamiento en conjunto pienso que hace una gran falta en este momento creo que sus columnas se habían convertido en una especie de conciencia colectiva en muchos sentidos y la gente lo buscaba para ver hacia dónde se dirigían los procesos sociales ojalá surjan muchos comentaristas independientes valientes con la cabeza bien puesta sobre los hombros que asuman esa posibilidad de decirle al poder que está actuando mal de decirle al poder que por ahí no vamos de decirle al poder que Costa Rica es más que la última década Costa Rica es mucho más que la última década y nuestra manera de ser costarricenses se remonta al mucho antes al siglo 19 y probablemente mucho antes antes de la conquista y después de la conquista no puede reinventarse el país de una mala manera en cuatro años con eso nos vamos pero un excelente cierre para terminar esta entrevista de doña Marjorie habría que hablar mucho más de su obra bueno un premio magón no se ha escogido porque hizo tres o cuatro cosas y no es toda una trayectoria así que nada más la página de ella de su sitio sin reservas invitamos a que la revisen y que vean las obras y toda su producción intelectual académica que ha logrado durante muchos años muchas gracias doña Marjorie y nos vamos y nos vemos la próxima vez la próxima vez Gracias por ver el video.